Ahora sí empezamos, perdón por todos los problemas, pero vamos a hablar de un tema muy emocionante Y muy feliz que son las emociones positivas en los perros Y esta imagen siempre me parece muy, esa frase, muy bonita Porque dice que si tenemos el reto de entender la mente de otras especies ¿Por qué no elegir a nuestro mejor amigo para este desafío? Y si en algo Disculpe doctor, creo que no estamos viendo la presentación, nada más vemos su fondo de pantalla Ay que madre Vemos un Dalek entonces, no creo que esa sea su presentación A ver, déjame intentar de nuevo ¿Puedes bajar la presentación en tu computadora? Raúl está bajando, les empiezo a adelantar para no perder tiempo Y de todas maneras si no imaginan caras felices y así Y ahorita ya en la computadora de Raúl que sí funciona, se los digo Además yo se iba a la presentación entonces hay que saber Entonces, los perros tienen una representación mental de la felicidad Esto lo sabemos porque en un experimento les enseñaron a discriminar entre una cara neutral Y una cara de felicidad, o sea una foto Y se encontró que los perros pueden aprender a discriminar la cara de felicidad Y además generalizar este conocimiento hacia nuevas fotografías de personas del mismo género Pero de manera interesante no, cuando es del género opuesto En un experimento, porque luego también en este tipo de experimentos se dice Bueno, pero qué tal que lo que los perros están codificando O lo que están realmente aprendiendo a discriminar es solamente ver los dientes Qué tal que solamente se enfocan en el área de la boca Y por eso, espera un momento ¿Listo? ¿Ahora se está bien? Sí, sí, lo vimos Ahora sí, perdón Ahora tengo un audífono Si todo está raro Sí, no, te escuchamos No se preocupe doctora Bueno, ya me voy a saltar esa parte Porque ya se fueron mis minutos que tenía para esta El chiste de todo esto y lo que hay que recordar Es que los perros discriminan la felicidad en las caras También en las voces Y de una manera muy interesante Esto es un artículo muy, muy nuevo Pero me parece muy interesante Es que también pueden, aparentemente los perros pueden detectar el olor de la felicidad Entonces, en este experimento les ponían camisetas con personas que habían estado experimentando emociones felices Y emociones de miedo Y entonces encontraron una diferencia en su conducta Fue el tiempo, pero es un artículo muy, muy interesante También los perros pueden modular su conducta dependiendo de la emoción que están percibiendo Por ejemplo, aquí, cuando el experimentador expresaba una emoción positiva hacia una de las cajas Y una emoción negativa hacia las otras Y le decían a los perros A ver, elige una caja Elegían la caja que representaba la emoción positiva A ver algo bueno Pero, lo que yo estudio y en lo que me especializo Es en estudiar cómo el cerebro de los perros percibe los estímulos sociales Aquí, en esta imagen, estamos yo y uno de mis perritos Y lo que hice para investigar cómo los perros procesan las emociones positivas Fue un paradigma muy sencillo Les presentamos imágenes de caras neutrales Y de caras que representaban emociones positivas Entonces, aquí, lo que queríamos ver era contrastar la actividad cerebral De las imágenes positivas en comparación a las caras neutras Y lo que encontramos fue actividad en la región temporal En el lado derecho del cerebro Entonces, eso sugiere que aquí se procesa algo emocional Imágenes emocionales Pero es interesante porque no sabemos en realidad Con solo este experimento Si estas regiones temporales están respondiendo a la felicidad en concreto O a cualquier tipo de emoción en general Entonces, hicimos un segundo experimento En el que participaron estos cuatro perritos Entonces, aquí lo que queríamos ver Era saber si podíamos encontrar patrones cerebrales Que describieran Que representaran las diferentes emociones Entonces, aquí les presentamos a estos cuatro perros Imágenes de caras Pero ya no solo felicidad y neutral Aquí presentamos cuatro tipos de emociones Presentamos miedo, enojo, tristeza y felicidad Y en esta gráfica podemos ver que también los patrones cerebrales Representaban las diferentes emociones Lo importante aquí por ahora son las barras verdes En las barras verdes se representa el resultado individual Ocupando la actividad cerebral de ambos hemisferios Y como pueden ver en cada uno de los perros Sus patrones cerebrales Podrían discriminar cada una de estas emociones Lo cual sugiere que el cerebro de los perros Si estaba representando estas emociones generales en las caras Pero, volviendo a la felicidad Porque aquí mezclamos todo Solamente buscamos los patrones cerebrales en esta región Que ya habíamos encontrado Para probar la hipótesis De que esa región estaba realmente involucrada Con las emociones Y no solamente con la felicidad, quiero decir Y no solamente con emociones en general Entonces, este fue el mejor resultado Porque aquí encontramos que en esta región Los patrones cerebrales pueden diferenciar Entre la felicidad y el enojo Entre la felicidad y el miedo Entre la felicidad y la tristeza Aquí pueden ver Pero no Y eso es lo que es muy interesante Cuando comparamos pares de emociones negativas Entonces, como pueden ver aquí Los resultados de las últimas tres barras No son significativos Esto sugiere que esta región Sí está involucrada en el procesamiento De emociones De felicidad Y no de emociones en general Entonces, con esto concluimos la primera parte Que es la percepción de la felicidad En el cerebro de los perros Creo que está relacionada A esta región temporal En la corteza En el hemisferio derecho La corteza temporal Pero también sería interesante En futuros estudios Ver la integración De diferentes vías sensoriales Para ver si esta área Es dependiente De una modalidad sensorial En este caso la visual O también otras áreas pueden Otras modalidades sensoriales Son representadas aquí Y entonces pasamos a la segunda parte Que es la expresión de la felicidad En este Primero quería contarles Una manera que tenemos Una herramienta Para identificar y codificar Movimientos faciales En perros Y en general En varias especies Como pueden ver aquí Lo que hace simplemente Como también en humanos Y es muy conocido Es ver los movimientos musculares Y codificarlos Entonces, cuando esta persona Está teniendo tal o cual movimiento Y lo que esta imagen Se les presento Porque si lo buscan En internet Viene todo manual Y pueden también tener Una certificación Si están interesados en Tanto para describir Los movimientos faciales De perros Como de gatos Caballos Y otras especies primates Y entonces Lo que es interesante Es que Ponen un contexto Los investigadores Que ya saben Que van a Producir Cierta reacción En la especie En este caso En los perros Por ejemplo Aquí en la Anticipación positiva Es que les van a dar Una recompensa Y luego Graban el video Y Codifican Cuáles son los Movimientos Relacionados A esta A este contexto Aquí pueden ver Que la felicidad Está relacionado El resultado Mostró que solamente Está relacionado A dejar caer La quijada En los perros Describen Que se tiene que observar Cómo se puede Decir Que es Unidad A U6 Y lo que es muy Interesante Es que Como solamente Estás midiendo Actividad muscular Bueno solamente Estás registrando Los movimientos musculares En realidad Para los humanos Es otra El movimiento muscular Que define La felicidad Y esa es una manera En la que podemos Estudiar La expresión De emociones En los perros Lo que me lleva Al tema Que les quiero contar Creo que voy a llevar Más tiempo Que es La risa De los perros Ese es un tema Que estamos empezando Tal vez al siguiente año En el siguiente simposio Les digamos Si existe la risa De los perros O tal vez Contemos Que fue una muy mala idea Y no nos funciona Entonces es algo Que estamos empezando Y estamos muy contentos Si pasa Entonces ¿Qué es la risa De los perros? Durante sesiones de juego Los perros Producen una vocalización Que es un Lo definen como Una exhalación acentuada Y en términos prácticos Se parece Al jadeo Se considera Que es una señal De juego Y fue descrita Por Patricia Simonet Hace varios años Pero no hay publicaciones Al respecto todavía Suena más o menos así Y entonces Parece que es la manera En la que los Una manera En la que los perros Le están comunicando A los demás Que seguimos jugando Porque a veces El juego puede escalar Un poquito O puede llevar Como cosas Que podrían ser Consideradas como agresión Y entonces Tanto en las posturas En la cara Como en este sonido Los perros Le están comunicando Al otro perro O en este caso Al humano Que siguen jugando Ese es un ejemplo De una perrita Que se llama Dora Y entonces En dos segundos Son dos segundos Aquí Y dos segundos También abajo Es cuando Cuando detectamos Esta Este sonido Y entonces Aquí pueden ver Aquí los marcamos Y aquí los jadeos Porque como les conté Parece el jadeo Y entonces Después de que ya jugaron Se tienden a cansar Y entonces también Grabamos los jadeos Lo que queremos hacer Es discriminar Y decir Bueno Si suena como un jadeo Pero no es un jadeo Jadeo idéntico Es un jadeo por juego En lugar de un jadeo Por ejercicio Totalmente diferente Lo que hemos encontrado Hasta el momento Es que los perros Si se ríen Según nosotros Y en comparación Al jadeo por ejercicio El jadeo por juego Tiene menor frecuencia Entonces como pueden ver Aquí pasa menos En dos segundos En comparación Al jadeo por ejercicio Y sobre todo Una característica Es que es muy rítmico El jadeo por ejercicio Ya Así Y en cambio En el juego Es más dinámico Es menos rítmico En ese sentido Y este Tiene una duración mayor Y en los perros Que hemos grabado Está presente En todos los perros También porque la gente Juega bonito Con sus perros Y en esa gráfica Que ya no me da mucho tiempo De explicar Solamente Quiero resaltar Que aquí En Rosita Están Algunas características Bioacústicas Del jadeo Por ejercicio Y en azul Esta risa Y como pueden ver El jadeo por ejercicio Es más aburrido Es con menos variabilidad En general Y creemos que sí Vamos a poder Discriminar ambos Nuestro plan Es presentar Evidencia De los perros Estaban jugando Los perros Parecían que estaban contentos Miren Esas son las imágenes De cómo se veían los perros Y luego Hicieron esta vocalización Tal vez es una risa Y entonces Esperemos convencer Así A las personas Que lo que estamos viendo Es la Escuchando Es la risa de los perros Entonces En los videos Que tenemos De las grabaciones Además de extraer Estas vocalizaciones También buscamos Cada cierto tiempo Cada 10 segundos Que haya una imagen Donde podamos Identificar Que los perros Tienen esta unidad O 27 O una clara postura De juego Les voy a enseñar Cómo Se ve Y ojalá se escuche Si no Pues ya decía Cómo se escuche Es como Ay perdón Ojalá Y si se ve Y esa es la misma Perrita Es Dora Y un perro jadeando Entonces Lamentablemente No se escucha Pero Pero bueno Ya se los dije Y pueden imaginar Este El perro jadeando Al menos Y el otro Ahora que ya lo saben Vean en la vida cotidiana Y ya verán Que dicen Van a escuchar Que todos los perros Se están riendo a su alrededor Ya verán Y bueno Y entonces Para concluir En el último Este Bueno El siguiente paso Perdón De esto Que queremos Ojalá en este año Lo podamos hacer Es Explorar Si esta vocalización Tiene un efecto En los perros Idealmente En un mundo muy muy ideal Quisiera Quisiéramos encontrar Contagio emocional Entonces Entonces Posiblemente Cuando los perros Escuchen este sonido Les den más ganas De jugar Exploren más En comparación A otro tipo de sonidos Es la parte Que estamos desarrollando Ahorita Y esperamos Para el siguiente año Presentarles Resultados positivos Al respecto Y entonces Para terminar En el último minuto Les quiero Este Dar una Ya hablamos De la percepción De la felicidad De la expresión De la felicidad Y para concluir Les quiero dar un consejo De cómo pueden hacer Bueno Dos Uno rápido Cómo pueden hacer felices A sus perritos Uno Es que los perros Son muy cúrfiles Entonces Simplemente Con que se vean Y interactúen Diez minutos Los dos van a liberar Oxitocina Se van a querer más Y es un beneficio Para todos No me da tiempo De explicar ese artículo Que es muy bonito Pero abajo está la referencia Y eso es la cosa Pueden hacerlo ahorita Mañana en el día simposio Simplemente Pasar tiempo Con su perro Y observarlo Les dará felicidad A los dos Y la segunda cosa Para explicarles En esto Contarles rápido De esta prueba Que es la prueba Del sesgo cognitivo Entonces aquí Se les enseña A los perros Que un tazón Cuando lo pones En una parte Siempre tiene Una recompensa Y cuando lo pones En otra parte Nunca Tiene una recompensa Entonces En la prueba Simplemente le pones Tienes el tazón Lo que hicieron Lo que hicieron Que probaron Un grupo De perros Y este es Su primer resultado Con la prueba Que les acabo De contar Entonces se tardaron Esta cantidad De tiempo En promedio En ir al tazón Cuando estaba En la parte Ambigua Y después Y después Durante dos semanas Les pidieron A las personas Que en sus casas Hicieran un juego De olfato Entonces escondían Tres topercitos Y uno de ellos Tenía una recompensa De comida Y les pedían A los perros Que buscaran Y encontraran Cuál era Donde estaba La comida Y ya Era lo que tenían Que hacer Y entonces Después de solamente Dos semanas Aproximadamente Cinco o diez minutos Al día Cuando los perros Volvieron a hacer El experimento Eran Este Eran más optimistas Es decir Se tardaron Menos tiempo En ir al tazón En una ubicación Temporal Y con otro tipo De entrenamiento Eso no se notó Lo que es importante De aquí Es que Las autoras Sugieren Y la evidencia En conjunto Sugiere También Esta Alínca En la mañana Nos contó de eso Que para los animales Incluyendo los perros Y los humanos Supongo También es muy importante Desarrollar conductas naturales Entonces En este ejemplo La conducta natural Era Permitirles buscar Por el olfato Que es algo Que los perros Hacen comida Y por el olfato Y lo segundo Y muy muy importante Es darles autonomía Entonces A las personas No le decían Que no tenían Que estar diciendo Ve por acá Busca acá Ahora tal cosa Sino simplemente Dejarlo ser Entonces Estas clases de ejemplos Los podemos tomar en cuenta Cuando dan sus paseos Dejarlo ser Si es seguro Dejarlos explorar El ambiente Y dejarlos desarrollar Conductas naturales Como interactuar Con otros De su especie Y eso Los hará más felices Muchísimas gracias Perdón por tanto Rollo con Compartir pantalla Y Supongo que queda Tiempo para una pregunta Espero Y si no También nos pueden Contactar Por Twitter Después Gracias por ver el video Gracias por ver el video